Y atención a más de casa porque esta semana hay cambios en los precios de algunas verduras, por favor tome nota. Bueno, Andrea Sandoval está en el mercado Roosevelt y nos tiene los detalles. Andrea, ¿han variado los precios en las verduras? Adelante con los detalles. Hola Diana, muy buenas tardes amigos de Telediario. En estos momentos nos encontramos en el mercado Roosevelt, precisamente porque durante el transcurso de esta semana pues se vio un incremento bastante elevado en lo que es el tomate, como ustedes pueden ver en esta ocasión. Va bastante producto, pero a un mayor precio. Pero para conocer más detalles precisamente sobre el precio del tomate, vamos a preguntarle acá a un comerciante. Buenas tardes, ¿cuál es el precio del tomate hasta el momento? A 6 la libra. ¿Sí subió? Sí, subió un poquito. Bueno, en realidad a las personas sí les ha afectado, pero tratamos de tenerlo porque es necesario venderlo entonces, pero sí está un poquito caro. ¿Cuánto subió aproximadamente? Uno a 50 en quetzal. Depende porque en el caso de nosotros tenemos como tres variedades, ¿verdad? Hay uno que es más pequeño, está el cuartillo, el tercerito, el segundo y el primero. Entonces depende del tamaño, nosotros lo damos a precio excesivo. Y las personas que han venido a comprar, ¿cuál ha sido su expresión hasta el momento de las personas por el precio tan elevado? A veces se disgustan, pero en realidad no es que nosotros se hayamos aprovechado, sino que la realidad es eso, pues los precios han subido. Muchísimas gracias por la entrevista y pues bien, como se dieron cuenta, el precio del tomate ha subido aproximadamente 1.50 en su precio total. Pero vamos a preguntar acá en otro puesto, en otro negocio, sobre los demás precios para que usted, amigo televidente, también esté enterado de la economía que se vive en Guatemala. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿a cómo está el precio del whisky, del chile dulce, de la zanahoria, del limón? A tres quetzales el whisky. ¿Y la zanahoria? A tres por cinco. ¿El chile dulce? A dos por cinco. ¿El limón? El limón no tiene. Bueno, ¿y estos precios se han mantenido, han bajado o han subido? Se bajó un poco, por eso sí es. ¿Bajaron un poco? Ajá. Bueno, compañeros, allá en Estudios Centrales, este es el informe que tenemos hasta el momento, se dan cuenta, el único, la única verdura que ha subido de precio en el transcurso de esta semana es el tomate, reiterando el precio. En el mercado de Boca del Monte lo encontramos a siete quetzales, en el mercado de Villahermosa lo encontramos a seis quetzales, al igual que en el mercado Cervantes, y aquí también, por supuesto, en el mercado Roosevelt, que también se encuentra el tomate a seis quetzales. Este es el reporte, compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes.